Aprendo en Casa Buen día chicos y chicas y bonita mañana para todas las familias que nos están viendo. Mi nombre es Patricia Barreto y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para desarrollar actividades variadas que nos permitan descubrir de manera divertida y práctica asuntos importantes para todos nosotros, para nuestra familia y para nuestra comunidad. Este es un programa para todos ustedes chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria, pero ya saben que están invitados todos los integrantes de su familia porque aprender juntos siempre es más entretenido. Las últimas semanas hemos hablado mucho sobre los animales, la importancia del rol que cumplen y la naturaleza y la relación armónica que las personas debemos tener con ellas. Hemos reflexionado sobre las distintas formas de maltrato animal que existen actualmente, como por ejemplo la venta de animales silvestres, la pesca durante la temporada de veda o la caza indiscriminada. En la ciudad también hemos visto muchos perros y gatos abandonados por sus dueños, pero aunque hemos visto que estas situaciones existen, también hemos descubierto que hay distintas acciones que contribuyen con el cuidado y la protección de los animales. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Bueno, la creación de áreas naturales protegidas y el uso de la tecnología para monitorear a las especies. En la actividad pasada aprendimos además a identificar las situaciones o problemas que nos afectan a todos, los cuales se conocen como asuntos públicos. Como vimos, el cuidado y la protección de los animales es un asunto público. A partir de la identificación de estos asuntos, hemos aprendido a plantear posibles soluciones mediante el análisis, la reflexión y el diálogo, para así llegar a consensos. Con todo lo aprendido, nuestro reto ahora es promover el cuidado y la protección de los animales a través de un juego de mesa que diseñaremos o adaptaremos. Para tener éxito en nuestro desafío, en la actividad de hoy, revisaremos algunos textos e identificaremos y relacionaremos la información aprendida para finalmente incluirla en nuestro juego. ¿Recuerdan que ayer conversamos con el profesor Frédéric sobre los juegos de mesa? Aprendimos que los juegos de mesa tienen una pieza y un tablero o superficie. También hablamos de que algunos juegos de mesa dependen del azar, mientras que otros estimulan habilidades como la memoria, el cálculo o la planificación estratégica. Además, aprendimos a escribir un texto instructivo. Reconocimos que estos textos nos dan órdenes o indicaciones para poder realizar alguna acción, como jugar un juego, como armar un objeto o como preparar una receta saludable. Además, aprendimos que estos textos tienen unas partes que son título, elementos necesarios e instrucciones. La actividad pasada diseñamos una nueva forma de jugar el ludo, cambiando algunas reglas, ¿se acuerdan? Bueno, si no lo recuerdan, no se preocupen, porque enseguida haremos un breve repaso. Antes de empezar, tengan a la mano sus hojas de papel para hacer nuestras tarjetas de preguntas y respuestas para el juego. Y también unas tijeras por si acaso. Y para realizar este reto, el día de hoy nos acompañará nuestra profesora Aleni. ¡Bienvenida, profesora! Gracias por la bienvenida, Patricia. Hola a todas y a todos. Soy la profesora Aleni Fernández y hoy seré su acompañante para empezar a escribir las tarjetas del juego de mesa que tenemos pendiente. Lo vamos a pasar muy bien. ¿Están listas y listos? Sin duda, nuestro reto de diseñar un juego de mesa es muy divertido. Pero lo mejor de todo es que a través de él podemos promover el cuidado y la protección de los animales entre los miembros de nuestra familia y más adelante con nuestras amigas y amigos. Ahora, ¿cómo adecuamos la información que tenemos para lograrlo? En la actividad pasada leímos el manual de instrucciones de Ludo y adecuamos las reglas del juego al propósito que tenemos. Nos quedó un juego algo diferente y muy interesante. Aquí vemos cómo quedaron las instrucciones con ayuda de esta versión en limpio que nos mandó Adrián. Primero cambiamos el dado por unas tarjetas con preguntas sobre el tema que nos interesa compartir. Muy bien, Pati. ¿Qué más? También cambiamos alguna de las reglas. El turno comienza por el jugador que saca la tarjeta con número mayor y continúa los turnos a la derecha. Cada jugador en su turno debe responder las preguntas de una tarjeta que leerá el otro jugador. Las fichas se mueven según el número de espacios indicados en la tarjeta de la pregunta. Si el jugador responde correctamente, obviamente. Muy bien, Pati. Como saben, estas reglas fueron modificadas para cumplir con nuestro propósito de informar y promover el cuidado y la protección de los animales. Por eso, ahora nos toca crear las tarjetas de preguntas y respuestas que servirán para difundir la información que queremos compartir con nuestra familia. Profesora, ¿de dónde sacaremos toda la información? ¿Serán 20, 30, 100 preguntas? Tranquila, Pati. El número de tarjetas puede variar. Ya verás que lo lograremos. Para ello, revisaremos nuestro portafolio. Allí tenemos anotaciones y los productos que hemos ido desarrollando estos días, que son el insumo principal para las tarjetas. Además, podemos revisar el cuaderno de trabajo de comunicación de quinto grado, al que pueden acceder de manera virtual a través de la web de Perú Educa o pidiendo ayuda a sus profesores. Profesora, justo acabo de encontrar en el cuaderno de trabajo de comunicación de quinto grado, en las páginas 128 y 129, una infografía sobre el animal silvestre favorito, que a mí me encanta, el oso de anteojos. ¿Podemos revisarla con todos, por favor, por favor? Claro que sí, Pati. Vamos a compartirla. Tomemos unos segundos para ver rápidamente la información que se presenta y luego iremos analizando al detalle. Como ven, nos presentan al oso silvestre del Perú, también conocido como oso de anteojos. Se habla de sus características, dónde vive, lo que come, su tamaño, varios datos muy interesantes. Tómense unos segundos más. Ahora que hemos visto esta infografía, quizás se les ocurre algunas preguntas que podemos hacer para nuestro juego. Justo había pensado en eso, sobre todo porque a las chicas y chicos que nos ven siempre se les ocurren muy buenas ideas. Profesora, ya estamos listos. Uy, ya están comenzando a llegar los mensajes. Víctor de Cusco sugiere esta pregunta. ¿Dónde viven los osos de anteojos? Valeria de Cajamarca propone, ¿cuál es la altura de un oso de anteojos macho cuando se para en dos patas? Y Pablo de Lambayeque dice, ¿cuántos osos de anteojos aún existen? Muy buenas preguntas, Víctor, Valeria y Pablo. Todas ellas las podemos incluir en las tarjetas que haremos para el juego. Pero antes debemos de verificar si encontramos la información para responderlas. Revisemos nuevamente cada pregunta para saber exactamente qué información buscaremos en la infografía. Bueno, primero tenemos que buscar en el texto la información sobre dónde viven esos osos. Luego, ¿qué altura tienen cuando se paran en dos patas? Y finalmente, ¿cuántos de esos osos existen actualmente? Muy bien, Patti. Ahora, chicas y chicos, veamos en la pantalla o en sus cuadernos de trabajo de comunicación. Si lo tienen a la mano, ¿ubicaron la información que se requiere para responder a las preguntas? A ver, aquí dice. Oso silvestre del Perú. Una especie que debemos salvar. Es endémico de los Andes. La única especie de osos de América del Sur. Se distribuye desde los 250 metros sobre el nivel del mar hasta el límite de nieve, unos 5.000 metros sobre el nivel del mar y de allí a los 800 metros sobre el nivel del mar en la vertiente oriental. Muy bien, Patricia. Así como Patricia, seguro que ustedes también se han guiado por las palabras Perú, Andes o por el mapa. Recuerden, las imágenes de una infografía nos pueden dar pistas del contenido de la información. Mmm, interesante. En el texto también explica que en el bosque de Lambayeque se estudia el comportamiento de los osos de anteojos desde hace 5 años. Además, en la parte inferior izquierda vemos que hay un mapa de Sudamérica. Eso nos quiere decir que el hábitat del oso de anteojos es Sudamérica. Y hay una lista de países como, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y ahí es donde viene. Muy bien, Patty. Has identificado y relacionado la información y ahora sabes dónde viven estos osos. Y eso responde a la primera pregunta que hizo Víctor. Observen que tenemos un párrafo que lleva como subtítulo características. ¿Qué información crees que encontremos ahí? Yo creo que allí hallaremos información sobre la segunda pregunta que nos hizo Valeria sobre la altura del oso de anteojos macho cuando se para en dos patas. Es muy probable. Chicas y chicos en casa, ¿ustedes encuentran la respuesta en esta parte de la infografía? A ver, veamos qué dice Pablo, quien nos ha respondido al toque. Hay información sobre el color de su pelaje, pero no sobre la altura del oso de anteojos macho. Muchas gracias, Pablo. Veamos, Patty. Sigamos buscando la información que nos falta. Profesora, la información sobre las características continúan más abajo. Veo algo sobre sus caras y me parece que hay información sobre la altura porque veo el dibujo de un oso junto al de una persona. Cuando buscamos información en una infografía, debemos fijarnos bien en los subtítulos y también en las imágenes o los recursos textuales como las letras en negrita. ¿Verdad, profesora? Esas letras negritas también llamaron mucho mi atención y me ayudaron a encontrar la respuesta para la pregunta de Valeria. Profesora, aquí tenemos el mensaje de Pablo nuevamente y él nos dice que ha encontrado la respuesta. El oso de anteojos macho mide dos metros veinte de alto cuando se para en sus dos patas. Mensaje de Valeria. Dice que le llama la atención que las manchas en la cara de los osos son distintas en cada uno. Bien, Pablo y Valeria. Han aprendido a localizar información de acuerdo con la pregunta planteada. Profesora, creo que he encontrado la respuesta a la tercera pregunta de la cantidad de osos de anteojos que viven en el Perú. Aquí dice, se estima que existen no más de cinco mil osos en estado silvestre en los Andes peruanos. Muy bien, Patti. Has encontrado la respuesta a la tercera pregunta. Y ya tenemos las tres preguntas resueltas, profesora. ¿Ya podemos comenzar a hacer nuestras tarjetas? Ya quiero que tengamos nuestro juego de mesa. ¡Qué divertido! Cada vez falta menos para eso, Patti. Pero, ¿qué te parece si primero vamos a un corte? Así las chicas y los chicos en casa pueden revisar la información que hemos encontrado. Sí, tienes razón. Y además, así quienes no tengan a la mano sus hojas de papel o tijeras para las tarjetas, también pueden aprovechar para traerlas. ¡Claro que sí! Sí, vayan pensando qué otras preguntas podríamos incluir en nuestras tarjetas. Coméntenlo con los familiares que los estén acompañando. Así todas y todos participan. ¡Súper! Ya nos vemos en un ratito. Ya regresamos. ¡No se vayan! Ya estamos de vuelta aquí en el programa. Ahora que ya tenemos algunas preguntas y respuestas hechas y otras en nuestra mente, podemos diseñar las primeras tarjetas para el juego. ¿Verdad, profesora? Así es, Patti. Ahora pensemos, ¿qué información debemos colocar en esas tarjetas, además de la pregunta con su respectiva respuesta? Ya sé. Deben tener un número del 1 al 6 para que el jugador avance el número de espacios indicados si es que responde correctamente. ¡Perfecto! Entonces coloquemos la pregunta con la respuesta en la parte central de la tarjeta, ya que esta es la información principal y el número debajo. ¿Te parece? ¡Claro! Y la respuesta podría ser escrita en letras más pequeñas. Los números pueden ser colocados al azar o considerando la dificultad de la pregunta, pero tienen que estar todos del 1 al 6. Muy buenas ideas, Patti. Ustedes en casa, chicas y chicos, pueden diseñar sus tarjetas ubicando las preguntas, respuestas y los números de manera creativa. Esta es nuestra primera sugerencia. Ahora, un detalle muy importante, Patti. Chicas y chicos, pensemos en nuestro propósito y nuestro público. Es decir, en quienes leerán esta información. ¿Crees que la respuesta, así como está escrita, se entienda? Profesora, ¿podemos buscar qué significa endémico? ¡Claro, Patricia! Creo que es mejor que cambiemos la palabra endémico, porque es más simple. Por ejemplo, su sinónimo podría ser nativo. ¡Qué buenas propuestas, Patti! Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, puede ser, veamos, a ver... ¡Uy! Aquí Víctor me ganó. Su propuesta es... ¡Bien! Me ha encantado el diseño. Entonces, ya podemos hacer más tarjetas. Para eso, les voy a sugerir algunas preguntas con el objetivo de que ustedes ubiquen las respuestas. Atentas y atentos. ¿Todos los osos de anteojos son del mismo color? No. Generalmente, los osos de anteojos son negros, pero hay unos que son medio castaños. ¿Cuántos pares de costillas tienen los osos de anteojos? Los osos de anteojos tienen trece pares de costillas. ¿De qué se alimentan los osos de anteojos? En los bosques, su principal alimento son las hojas de las bromelias y las achupayas. Pero en la costa comen zapote y pasayo. Profesora, ¿puedo usar un poquito de la magia de la televisión? ¿Cómo así? Así. ¡Qué genial! Pero en casa, seguro las chicas y chicos necesitan un poquito más de tiempo. Así que, más tarde, escriban sus tarjetas en limpio, con letra muy clara. Y no olviden anotar en cada una un número entre el 1 y el 6, porque eso es lo que indicará cuántos espacios avanzarán las fichas de los jugadores en el tablero. Profesora, ¿podríamos agregar otras preguntas con la información que hemos encontrado en la infografía y la que hemos aprendido durante estos días? Por ejemplo, recuerdo que leímos en la infografía que los osos silvestres del Perú se reproducen muy lento. Solo tienen crías cada dos años. Por supuesto. Ahora, en este caso, pensemos, ¿qué preguntas debemos hacer si queremos que la respuesta sea, ¿se reproducen cada dos años? Mmm, quizás, ¿cada cuánto tiempo se reproducen los osos de anteojos? ¡Correcto! Esa respuesta es bien precisa, profesora. Creo que debería valer seis espacios. Bueno, Patty, lo mismo pueden hacer en casa a partir de sus anotaciones y de los productos desarrollados en las actividades anteriores. Pueden buscar más información en los libros que tienen en casa o en la web, con el apoyo de un adulto responsable. Pero les propongo algo. No solo incluir información sobre los animales, sino también sobre las prácticas para su cuidado y protección. ¡Uy, para eso! Justo tengo aquí una imagen que quiero compartir con todos ustedes. ¡Ajá! Muy interesante. Entonces, con esta imagen que propones, Patty, les propongo cambiar la dinámica para formular las preguntas. Primero, leemos una parte del texto y a partir de la información que encontremos, proponemos una o más preguntas. ¿Les parece? A ver, empecemos por la parte superior. Estamos recibiendo muchos mensajes, profesora. ¡Uy! Aquí tenemos un mensaje de Juan desde Breña. Y él nos dice, ¿qué tipo de animal es el suri? Y la respuesta es, es un ave que no vuela, es silenciosa y tímida. Vale cuatro espacios. ¡Muy bien! Juan ha planteado la pregunta a partir de la lectura de la parte superior de la infografía. También tenemos un mensaje de Heidi. Ella nos dice, ¿en qué regiones del Perú vive el suri? Y la respuesta es, vive en las regiones de Moquegua, Puno y Tacna. Vale cinco espacios. ¡Excelente, Heidi! ¡Buen trabajo! Ahora, Patty, quiero pedirte que me ayudes a leer algo que no había en el texto del oso de anteojos, pero que sí encontramos acá. Vamos a la parte inferior del texto. ¡Oh, ya veo! Una lista de amenazas. ¡Exacto, Patty! Entonces, les pregunto, ¿creen que esa información es importante y que merece la pena compartirla con sus familiares? Yo creo que sí, profesora. Es necesario conocer las amenazas para así tomar conciencia sobre la importancia de proteger y cuidar a los animales. De esta manera, cambiaríamos nuestras prácticas. Entonces, incluyamos esta información en alguna de las tarjetas. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Tenemos la propuesta de Mireia. Ella nos dice, pregunta, ¿qué actividades amenazan la existencia del surí? Responde, comerse sus huevos o venderlos como artesanías. Cazarlos para usar sus plumas en trajes típicos y construir cercos en su hábitat. Esto vale seis espacios porque es urgente hacer conocer a nuestra familia las acciones que ponen en peligro a esta especie. Excelente, muy buena apreciación, Mireia. Profesora, yo también tengo una pregunta para el juego. La pregunta sería, ¿qué actividades contra los animales se consideran delito en el Perú? Y la respuesta sería, la caza, tenencia, captura, transporte o comercialización de animales silvestres y sus partes. Esta información la he sacado del texto, aunque es súper importante, puede valer uno o dos espacios, ya que igual a veces en el U2 se requiere avanzar en tramos cortos. No necesariamente el valor de la tarjeta es equivalente al valor de la pregunta. Muy bien, Pati. Excelente observación. Ahora, sobre las preguntas que has formulado, la información que hemos leído se refiere solo al suri. Pero tú hablas en general de los animales silvestres. ¿Por qué? Es que recordé que en actividades anteriores habíamos hablado sobre las especies silvestres en general y que tenerlas como mascotas, cazarlas para usar sus pieles o plumas y atentar de cualquier forma contra su bienestar está prohibido por ley. Entonces, al leer esta parte del texto sobre el suri, la relacioné con lo que ya sabía de los animales silvestres en general. ¡Gran trabajo, Patricia! Es clave relacionar la información nueva que leemos con la que ya conocemos para sacar conclusiones como la tuya. ¿Qué otras preguntas podríamos formular? Uy, justo tenemos un audio de Tumbes. Ajá, es de Daniel y dice... Hola, soy Daniel. Me gustaría que hubiera una pregunta sobre la veda. Podría ser, ¿qué es el tiempo de veda? Y la respuesta sería, es la temporada durante la cual el gobierno prohíbe, por ejemplo, la pesca de ciertas especies marinas o de río, para que éstas puedan reproducirse y crecer hasta su edad adulta. Así se garantiza que no desaparezcan. Muy bien, Daniel. Y a las demás chicas y chicos, los invito a seguir proponiendo preguntas y respuestas para sus tarjetas. Pueden obtener información en libros, páginas web y sus cuadernos de trabajo. Estoy segura de que podrán armar muchísimas preguntas para su juego. Por ahora, mi tiempo con ustedes ha terminado. Así que conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, profesora. Ha sido una actividad muy divertida, muy retadora y súper útil, sobre todo para el propósito que tenemos. Esperamos tenerla pronto de nuevo por aquí. Muchas gracias. Muy bien, chicos y chicas. En estas últimas actividades nos hemos concentrado en desarrollar nuestra competencia lectora para cumplir con nuestro reto de informar y promover el cuidado y la protección de los animales a través de un juego de mesa. ¿Se acuerdan de que en la actividad pasada leímos un instructivo de ludo y a partir de éste logramos elaborar nuestra versión adaptada del juego? ¿Se acuerdan? Hoy leímos dos infografías y con la información que nos proporcionaban los textos aprendimos a redactar preguntas. Eso sí, chicos y chicas, no se olviden continuar escribiendo las tarjetas en sus casas y así van a poder jugar mucho rato con sus familiares. Pueden hacer preguntas no solo de un animal específico, sino también sobre los temas que hemos estado desarrollando en las actividades pasadas. Como la importancia de las especies en las cadenas alimentarias, el uso de la tecnología en las áreas naturales protegidas para la conservación de las especies, la relación de los grupos humanos con los animales a lo largo del tiempo, las creencias de los pueblos sobre los animales expresadas a través del arte y así entre muchos otros temas que pueden encontrar en sus portafolios. Por cierto, en el cuaderno de trabajo de quinto grado en las páginas 122 y 123 encontrarán otros textos con información sobre la importancia del cuidado y el respeto a los animales. Y en el cuaderno de trabajo de sexto grado en la página 120 encontrarán un texto interesante sobre la importancia de las abejas para la sobrevivencia de otras especies. Pueden acceder a estos materiales desde la página del Ministerio de Educación o pedirle a sus profesores que los ayuden a acceder a ellos. Cuando hayan jugado varias veces este juego, pueden colocar su manual de instrucciones adaptado en sus portafolios. A mí me ha encantado esta actividad no solo porque nos ha permitido pasar un momento muy divertido, sino también porque he podido aprender y generar conciencia abordando un asunto público y tan importante como el cuidado y la protección de los animales. Gracias por estar con nosotros. Eso sí, no se olviden de lavarse muy bien las manos con agua y con jabón y desinfectar todo con mucho cuidado, para así mantenernos seguros y seguras con nuestras familias. Cuídense mucho y que estén bien. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!